Sí, las dos. Ah, sí, con la que nos anunciaron la... Mi pequeña el tesoro y... Está siendo la mía. Mi pequeño tesoro se haya escondido Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo Mi pequeño trocito de gloria Es un ángel que nos da una nueva historia Ay, 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 ay Mi pequeño tesoro quiere ver cosas Y por ahí me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de burilas Tengo cinco razones para quererte Una atada a mi espalda y otra a mi suerte Y las tres que me quedan son Tu sonrisa, tu ternura sin falta Ay, ay, ay Y otras delicias Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nata, yo eso me rapa hizo ¡Suscríbete al canal!